Un indígena no identificado que deambula desde hace tiempo en emisiones de la terminal de OVNI, deambulaba en este caso ya. Fue atropellado en Fernando de la Mora, casi República Argentina, y murió instantáneamente. El conductor del vehículo que lo atropelló abusó de la velocidad y no se descarta imprudencia también de la víctima a la hora de intentar cruzar esta avenida. Se estaban los trámites de tratar de identificarlo. La mayoría de las personas lo conocían, pero no con nombre y apellido. Pero lastimosamente ocurrió esto, repito, en horario nocturno, la intervención policial. Muchísimas personas ebrias en zona de la terminal. Están en la Ocagua, están en la olla peligrada las calles. Criminalística, porque todavía no estamos aduciendo si es indígena o no. Un caso de atropellamiento. Un caso de atropellamiento. Y vamos para que venga personal de criminalística para identificar a la persona. Exacto, pero ¿qué es lo primero que tenemos? ¿Datos de la persona que lo atropelló? Sí, sí. Y lo atropelló. La persona que lo atropelló es una persona, es un masculino, el nombre de Diego Adrián Spani Riveros. Y yo manejando una camioneta de color blanco de la marca Shandam. El mismo venía aparentemente a gran velocidad y aproximadamente atropelló al sujeto frente a la esquina, el semáforo. Y unos días, 15 metros, lo agarró a tropa.